Diccionario. Arroba diccionario. Apuesto, es un adjetivo que se utiliza para describir a una persona, generalmente un hombre, que es atractiva, elegante y de buena apariencia física. Se asocia con alguien que cuida su imagen personal, vistiéndose con esmero y proyectando confianza y distinción. Aunque su uso tradicionalmente sea centrado en lo físico, también puede implicar cierto porte o carisma que realza su atractivo general. El término sugiere una mezcla de belleza, estilo y presencia.